Esta semana, los niños del colegio Villa La Verga de Arriba visitan la comisaría de policía de su barrio. Ahora sois policías por un día. ¡Bien! Yo quiero ser de los de tráfico. Yo quiero ser de los que te renuevan el DNI como mi madre. Cállate, niña de mierda, maldita sea. Tenemos un 2315 en el banco en el centro de la ciudad. ¿Qué son esos números, señor? 2315 es un secuestro, un criado de los cojones. Entonces, preparaos. No he dicho que sois policías de un... ¿Qué dices? No te entiendo. ¿Puedes volver a repetirlo? Es el primer día, señor policía. Estás un poco estresado. ¿Cómo se nota que eres funcionario? Debes dejarme en paz. Trabajas muy poco. Venga, tú puedes. He tenido una semana muy dura. Ánimo, policía, eres nuestra fuerza de seguridad y del Estado. Por favor, deja de hablar con esa voz. Un 2315 es un secuestro, criado de los cojones. Preparaos. No he dicho que sois policías por un día en vano. Pero ahora... Para los niños de Villa La Verga de Arriba... La cosa se pone jodida de cojones. Exigimos 30 millones y una helicóptera llena de combustible. Yo exijo merendar chocolate. A merendar chocolate. ¿Pero cuántos años tienes tú, niña? ¡Siete! ¡De mayo, ocho! ¡Ríndate! ¡Tiene derecho a hacer un carapelo! Ah, niña, niña, por favor, cállate. ¿Por qué siempre los secuestros me tocan a mis raros negociadoras? Y van a tener que dejar los hinders para echarle un par de huevos. No diré nada. Quiero hablar con mi abogada. Apagad la cámara que le voy a dar una baliza. ¡Coña, qué rápido! ¡La ha pillado la niña! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me hagas daño, niña! ¡Mira cómo te pego! Niños maderos, muy maderos. ¡No me gustan los extranjeros! En verano, en cines. Después de que se estrene algo de que Ernesto Sevilla lleva a su familia a la playa con Carmen Machi. ¡Comienza Podcast, el podcast! ¡Bien! Bienvenidos a Podcast, el podcast, episodio número 23. Quiero un fuerte aplauso, por favor, para Laura Erbal, que está a mi lado. Para Jorge y Jorge. ¡La peña! Siempre detrás de nosotros está Aarón Aguilera. ¡Musiquitas! Y yo soy Miguel Campos. Muchas gracias. Un aplauso para todo el público que ha venido a verlo en directo. ¡Muchas peñas! La verdad es que imaginas que le decimos a los Miguel, Jorge, Aarón y Laura del pasado cuando hacíamos el programa para tres personas que íbamos a llamar al estudio en las tres primeras horas en las que se abrió la convocatoria. Así que muchas gracias a todos por haber venido. Estamos en nuestro prime. Estamos en nuestro prime. Ya somos estirando el chocle prácticamente. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Se nota bien más el moreno. Episodio número 23. Ha habido todo unas vacaciones entre medias. Sí, ha habido. Y justo antes de empezar el podcast, de repente me he pensado, tío, antes teníamos un montón de Lore. O sea, este programa. Y no me acuerdo de nada. Lore, Lore, que no es macumacu. Perdón. Si estoy de la 5. Vota a Vox. Mira, es verdad. Perdóname. Basta ya con eso. Se me había olvidado que Laura dice Vota a Vox. Nos hacíamos llamar en el PP también, no sé si os acordáis, por el podcast del podcast, en un juego que parecía al Partido Popular. Era muy bueno. Yo tenía una relación con Laura. Y tú vosotros tenías una relación tóxica. Pero no me acuerdo cómo evolucionaba. Pasamos por todo el arco. O sea, nos odiamos muchísimo. Nos odiamos, nos odiamos, nos odiamos. Hubo rego. Y luego no nos vimos espacio y ahora nos queremos algo. En verano nos hemos dado espacio. También podemos volver a empezar un poco, ¿no? ¿Cuáles, qué sentimientos albergáis? Bueno, a ver, ha habido un momento que he dicho, ay, Jorge. ¿Sabes que nuestro público son unos gilipollas todos? Sí, la verdad que ha sido tropezar una palabra y ya se oye una risa. Sí. Se equivocó el puto inmediato. Parece que ha dicho verga. Somos los juegos científicos ahora mismo. Bueno, nos daremos otra oportunidad, Laura y yo. Sí. Démosle una oportunidad a llevarnos mal. Que la gente nunca le da oportunidades de llevarse mal, Laura. ¿La gente prefiere que se lleven mal o bien? Mal. Mal. ¡Eres un carapero! Bueno, pues nos iremos llevando mal. ¿Más lore que había? Había... La gaviota. Ah, la gaviota. Ah, Fluchis, perdona. Había los Fluchis, es verdad. Una cosa a la que yo me negué con todas mis fuerzas y he perdido completamente. Había alguna artista que viajaba en un medio de transporte. La mítica expresión que ahora dicen mucho los jóvenes. Están en patinete. Ahí están en patinete, efectivamente. Mira, además se ve que ha pasado el tiempo porque han prohibido los patinetes en Madrid. Es verdad que esto lo decían los jóvenes porque ya no lo son. Ha pasado el tiempo, ya no hay patinetes, en fin. Aitana no puede ir en patinetes. No puede ir. Aitana ha dicho, soy un niño que yo no quiero ir en patinete nunca más. Aitana en patinetes son los chistes de verano azul. Ya se han quedado viejos. Ya tuvieron su momento, pero ya está. Aitana en patinetes, los Fluchis. ¿A vosotros se os ha acercado en verano gente diciendo... ¿Soy Fluchy? Sí, ha pasado por nada. Ha dicho, Fluchy. Y yo, ¿qué? Sí, claro. Es que es raro, ¿eh? Es raro. Yo pensaba que era un estornudo y de repente, Fluchy. Y yo, ¿qué? Si estás con gente te dicen, Fluchy, Fluchy. Fluchy, Fluchy. Pero fíjate que no me acuerdo de qué viene Fluchy. O sea, me acuerdo que llamábamos chistes, pero no me acuerdo que era Fluchy. Porque venía también de expresión de los viejos. Sí, era algo inventado. Sí, esto ya empieza a ser como cuando intentas empezar Marvel ahora. Que sacan una peli de Marvel. Voy a ir a verla al cine. Perdona, y otra cosa del lore. No, otra vez no. Ah, sí. Laura no pilla ninguna referencia que hace Jorge Llora. Es verdad. Eso va a seguir así. Eso va a seguir así. Mira que fui al supermercado también a comprar las fresas esas y no me tocó tampoco nada. Y dije, me han engañado otra vez. Laura se quedó cuando en el fútbol estaba mi dieta. Y cualquier cosa que salió después de eso... Yo sé más que tú. ¿Qué he hecho hace un minuto? Sí, sí, pero ver jugadas de fútbol. Cualquier cosa que vino después de mi dieta no lo vio. Se quedó en... Ah, dices de la cosa general. De la vida. De fútbol, vamos. Yo por lo menos veo bien. Joder. Ah. ¡Ahora dos de horas! Ah, no, ahora ya no soy... Mira, eso es un cambio del lore. Ahora solo soy pocas veces bizco. Ahora ya he dejado... Pero ha sido mi cuerpo. Mi cuerpo ha dicho el cambio del lore. Ya no somos tan bizcos. ¿Eso te lo ha dicho tu novia? Si tengo un día que estoy muy, muy, muy cansado... Pero perdóname, creo que eso es un milagro. ¿Sí? Yo no sabía que eso podía pasar. Sí, lo ha hecho solo. Una actualización. Creo que mi cuerpo ha hecho la versión de cuando te ponen un parche de niño y parece que ha sobrevivido a un obús porque lo ponía en color carne. Así que creo... Yo creo que date un par de semanas. Me fliparía que efectivamente fuese una cosa transitoria. Este niño tiene un complejo horrible. Hagamos que parezca que luchó en la guerra civil. Así que, bueno... Episodio 25. El ojo de Giorgia está aquí. Pero estoy súper bien. Estoy curadísimo. No lo notáis. Jorge, ¿ha evolucionado el lore? No quiero hablar de él. Deja de mirarnos, Jorge. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos. Todo el mundo que sigue escuchando y viendo esto después del verano. Y hay un cambio de lore ahí que ahora lo pueden ver en YouTube también. Ah, mira. Por cierto, ahora todos los capítulos están subiendo a YouTube. Muchas gracias a los suscriptores. ¿Os habéis suscrito? ¿Qué? Yo que se me había dicho que intentes ser moderno. Laura no sabe lo que es un suscriptor. No sé qué termo en YouTube. ¿Te acordáis del periodista deportivo este que estaba entrevistando a alguien? Le metieron una suscripción y empezó a hacer una jaca y lo paró todo y empezó a tocar la campana. Eso es Laura. Bueno, muchas gracias según Laura a todos los suscriptores. Dale la campanita. Los nuevos luchis, los suscriptores. Ya me lo agradeceréis. Vamos a seguir con esto. Y bueno, y... Y bueno, ¿eh? Y bienvenidos... Y fíjate, otra cosa del lore. No me acuerdo cuál era la cámara. ¿La tuya? Perfecto. Y bienvenidos a Perro Entrevistas, el programa en el que entrevistamos a perros. Hoy vamos a entrevistar a un Golden Retriever. Hola, encantado de estar aquí. ¡Qué guay! Nos lo vamos a pasar muy bien. Hola a todos. Qué bien que de amigos por conocer. Sí, joder. Vale, vale. Muy bien. Y al otro lado tenemos un galgo. ¡Ah! 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 Hacen de mirarme todos los recuerdos reprimidos. Ok, 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 ok. Vale, vale. Vamos con la primera pregunta para ti, Golden. ¡Súper! La primera pregunta. ¡Qué suerte tengo! ¡Te quiero! Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de ser un perro? ¡Qué pregunta tan guay! ¡Eres increíble! Por cierto, he reservado el próximo fin de una casa rural en la sierra. ¡Todos invitados! ¡Nos parece lo mejor un fin de semana en la sierra con tus amigos divirtiéndote! Ya, pero la pregunta, Golden… ¡La mejor pregunta que me han hecho! ¡Nunca te quiero! ¡Te lo he dicho ya! ¿Quién se viene a jugar al paintball? ¡Bien! Ok. Eh… ¿Y tú, Galgo? ¿Quién es lo mejor de ser? ¡Qué bien gritas! ¡Eres la mejor, Galgo! ¡Pareces el refugiado de guerra de los perros! ¡He visto cosas de bien! Vale, 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 tranquilo. No te voy a hacer nada. ¡No me peguen! ¡No me peguen! Bueno, que no te iba a hacer nada. ¡Me lo estoy pasando muy bien, sí! Eh… Es que tengo ansiedad. ¿Por qué te crees que estoy tan delgado? Es por la puta ansiedad. ¡Os quiero a todos! ¡Me estoy comiendo por dentro! Bueno, vamos a dejar aquí las perroentrevistas. Gracias, Galgo. No te voy a decir de nadie. Gracias, Golden. ¡El mejor día de mi vida! Y ahora te voy a voler el culito muy fuerte. Increíble interpretación de Golden y Galgo, perdonadme. El secreto… Muy bien, muy bien hecho. El secreto es que nos interpretamos a nosotros mismos. La verdad es que sí, es un poco eso, vosotros. Es verdad. Es como un momento cuando veo a Giorgia así muy espíritu, en plan, para. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué habéis hecho en vacaciones? Que no hemos hablado casi. Es verdad. Vamos a contar las crueltas de vacaciones. Y debes empezar tú. El lore personal. Bueno, sí, yo he tenido unas vacaciones en las que… Me encanta, ahora… Tu vida es el lore. El lore. ¿Qué tal tus vacaciones? Te voy a contar mi lore. Mi vida voy a ir con el lore. ¿Te has dado cuenta que te he dado paso yo a ti? Sí. Ah, esto también era el lore, que tú me hablabas. Que te cortábamos. Pero es un detalle, entonces, para qué decías. Venga, sigue. Bueno, tranquilita. Bueno, yo he vivido un aniversario este verano, eso es bonito. Y he vivido el mejor aniversario que pueda haber. ¿Aniversario de pareja? De pareja, de pareja. Falleció la abuela de un amigo. Vaya. Y lo pasé en el tanatorio. Vaya, Telecinco. Y pensé que ya que estábamos ahí, podríamos hacer las dos test, tanatorio y tagliatela. Así que… Joder, ya que estaba ahí, pensé… Mira, sé que ha muerto alguien, pero me apetecen unos agnolotti tartufo de fungi. Así que creo que está bien ahora para los fluchis que si alguno tiene un aniversario, que intenten celebrarlo con tanatorio y tagliatela. ¿Es usted al tanatorio de la M30 este? No, el bueno, el que parece la autónoma. Vale, es que yo también he ido al tanatorio este verano. ¿Es un tanatorio? Es un verano tan bueno. La persona que está muerto casi ni cuenta, una abuela o una amiga. Yo también fui justo antes de irme de vacaciones unos días. Pero perdona, ¿quién? Esto… Se murió la hermana de una amiga. Gana ella. Bastante joven, la verdad. Quiero decir, gana yo. Me ha ganado, me ha ganado. Bueno, 43 años, un cáncer, dejó dos niños… Ya has ganado, ya has ganado. Ya has ganado. Y me pasó que… Claro, era la primera vez en el tanatorio de la M30. La había oído tantas veces. Y que estaba como plan… Mira, foto, escala, aquí, mira, joder, es más grande que huecos enteros. Bueno, así está un poco… Y entonces, en la sala de… ¿Dónde estaba la persona que había muerto? La hermana de mi amiga, la sala. Había otra sala con otro nombre. Y yo leí el lugar… Leí Nobita, de nombre. No, Nobita. Se llamaba… Y Nobita. Y yo diciendo, Nobita es español, no, Gibraltar. Lo, 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 lo. Y mi chica, en plan, de corto, corto. Digo, vaya, vamos, pero… Le ha matado a un gigante. Al final su neo se lo bajó. Fue así. Fue así. Y la gente me mira conmigo diciendo, ¿quién es usted? Y yo, la comedia… Falta el cometa. Fuma la moneda. O sea, perdóname, viviste un capítulo de Doraemon. ¿Se llamaba Nobita? Se llamaba Nonita. Ah. Tengo una foto, pero yo me puse tan nerviosa y leí Nobita. Ah, Nonita es un nombre filipino, claro. Claro, y de repente… No sé si era filipino. Yo creo que era español. Bueno, es que hay un boxeador que se llama Nonito Donaire, que es filipino. Ah, ¿sí? Sí. Me va a apuntar este detalle en las conversaciones que me aportan. Ahora Miguel le da el boxeo. Perdonadme, perdonadme por dar un poco de cultura a este programa. Yo solamente conozco a Itchatu Tupuria. Ni siquiera has dicho bien el nombre. Y la verdad que no. Y la verdad que ella diría… No sé quién se destapaba porque la verdad que ni el nombre. Pero bueno, intento. Yo no he visitado Donatorio. He visitado Comisaría. Ostras. Porque me han robado la moto. ¿Qué? ¿Aquí o en el viaje que hiciste? Hice un viaje en moto. Vale. Y en Dublín aparcamos la moto delante del hotel. Y la tipa del hotel nos dijo… ¿No dejaría ahí la moto? Y dijimos… ¿Qué va a pasar? O sea, lo entendisteis lo que os dijo, ¿no? Y eso, pasamos. Y volvimos… Nos fuimos de fiesta, mi amigo y yo. Volvimos completamente borrachos. Y mi amigo mucho más, la verdad. Y cuando bajábamos del coche, mi amigo me dijo… ¡Nos han robado las motos! Y dije, sí, sí, nos han robado las motos. Y si nos habían robado las motos, estaba el candado en el suelo y nos lo habían robado las dos motos. Y no sabéis lo necesario para un viaje en moto… Que es una moto. Que es una moto, la verdad. Ahora es que te jode todo el viaje. Porque era el principio o el final del viaje. Era en mitad del viaje. Y pues nada, tuvimos que denunciar, nos tuvimos que volver en avión, pillar un billete de avión. Y ese momento en el que entras en un avión con una chupa de cuero de moto y un casco de moto colgando. Y todo el mundo se te quedaba mirando y diciendo, aquí hay una historia. Ah, claro, porque encima cargando con el casco de moto. Claro, y las alforjas, o sea, éramos como dos personas que… Nadie os parió y os dijo, esto no es una moto. Yo creo que todo el mundo pensaba, antes eran tres y uno se la ha pegado. Perdóname, uno vuelve en casa. Madre mía, sería increíble que os hubierais metido a la cabina a verlo y dijisteis, es un avión chopper. O en el momento el azafato, en plan, bueno, va a haber unas turbulencias, pero para el miedo os vamos a contar una historia maravillosa. Adelante los dos clipoyos. No, hubiera sido mejor, nada más, se está empezando a despegar el avión, yo cojo y me pongo el casco. Es que tengo mucho miedo. Y no sabéis nada de las motos. Sí, eso es lo peor, que las encontraron, porque son motos que no valían mucho, entonces las utilizaron para darse una vuelta y joderlas. Las han encontrado y ahora lo peor que me ha pasado es la burocracia para traer la moto desde Dublín hasta Madrid. Está siendo infernal, llevo dos meses con ello. Perdóname. ¿Habéis visto el documental de tamaño? Bueno, el documental de tamaño, al final, el monstruo es la burocracia. No sé si lo habéis visto. O sea, es peor la burocracia que el pederasta, casi. Pues yo me estoy enfrentando a la burocracia y es infinitamente peor. Es el peor monstruo que me he enfrentado. Imagínate un inmigrante ilegal, ¿verdad? La de burocracia. Mucho peor yo, la verdad. Perdóname, ¿no podéis hacer como cuando los viejos hacen el Camino de Santiago, que una semana hacen un tramo, luego se van a casa, dos meses después prueban, y vais a por la moto y volvéis? Tío, es que es imposible, porque si la vais a estar en sitios... ¿Os sale más caro coger la moto o comprar eso? Yo estoy pensando cómo de caro me sale dejar de contestar a cualquier email. Ya. Abandonar una moto ahí y decir nunca más. Bueno, tienes muchísimo cariño. La tengo cariño, pero es que no vale 800 pavos. Vuelve a por ella, ponle una GoPro y preocúpate en un año y a ver qué sale ahí. Como cuando le ponen a un gato una GoPro. Sí, señor. España, año 2028. La guerra civil provocada por la división de la nación sobre si ver la revuelta o el hormiguero lleva ya cuatro años. Lo que empezó por ver quién ganaba una franja de televisión escaló hasta un conflicto nacional en el que hermanos, vecinos y amigos se enfrentaron por el ser. Aunque nadie tenía muy claro qué era el ser, ni cómo se escribe la palabra ser. Todo comenzó en octubre de 2024, en el que ya se conoce como el levantamiento de Sevilla. Joaquín, el del Betis, agarró las armas a grito de ¡El hormiguero es mejor! ¡El gobierno quiere que veas la revuelta! ¡Y eso que está tres puntos por abajo del ser! Joaquín, el del Betis, tampoco sabía muy bien qué era el ser. Pronto, los seguidores de uno u otro programa se significaron y se levantaron en armas. ¡No, yo es que veo cifras y letras! ¡Cállate, Dulita! ¡Olé, Dulita, matada! ¡Viva España, olé! ¡Viva el hombre de negros! ¡Yo voy con chanclas! ¡Yo con pochas! ¡Las hormigas pueden volver con mamá y papá! Los bombardeos, las batallas sin cuartel, los miles de muertos, solo pudo ser neutral Juan del Val, no es mi hermano, ¿vale? Porque no es de izquierdas ni de derechas. Es que no se sabe de qué lado es. Juan del Val no se sabe si es de izquierda o de derecha, no se sabe. Yo tampoco sé muy bien qué es el ser. Lo han explicado varias veces, pero no se me queda. Al año y medio de enfrentamiento, Revilla controló el norte para el bando de las hormigas. Y la Corte Penal Internacional acusó al Departamento de Ciencias de El Hormiguero de usar armas químicas. Pero lo que tenía la revuelta es que era un programa más divertido, la verdad. A ver, es que este podcast no va a ser parcial, Aaron y yo. Pero es que no pone eso en el... No lo pone, o sea... Tenemos lo del bombo, tocamos el bombo. Tenemos lo de televisión. Gracias. Tenemos eso, mira, una persona. Ya, bueno, hasta dejad de robar ideas. Pero lo que tenía la revuelta era todo el dinero de Perro Sánchez. ¡Tu ser, ser de compartir! Ah, bueno, ya lo he dicho. Pero después de cuatro años se ha firmado un acuerdo de mínimos después de las palabras de una directiva de Mediaset, del que todo el mundo se había olvidado, la verdad. Hermanos, conciudadanos, dejemos de un lado nuestra disputa, aparquemos nuestras diferencias y fijémonos en lo que nos une de verdad, en el deseo y anhelo de no tener nunca una presentadora mujer en el Acces al Prime Time. No lo había visto así. ¡Qué razón tiene! ¡Visto a razón! ¡Qué verdad! Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo ha estado? ¿Se puede hablar ya de esa? Vamos a abrir el melonazo. ¡Venga, venga! ¡Qué melones si no hay en la revuelta! Pues sí, trabajamos Aaron y yo en el programa más visto de la televisión española. ¡Vale, bueno, un aplauso! ¡Por fin se hizo justicia! Mira, qué bonito. Esta época se va a recordar como cuando se enfrentaste y también entró Babylon. ¿No ha sido Babylon un poco como cuando Goku estaba luchando contra célula y aparece Mr. Satán diciendo yo creo que yo también puedo hacer lo mío y le da un corte de digestión a los 20 minutos y dice ¿Me vais a perdonar? Sé que Laura no está entendiendo nada. ¡Estoy entendiendo todo! ¡Anda! ¡Ay, Yuke! ¡Uuuh! ¡Ay, Yuke! ¡Bolas! ¡Bolas, qué cosas! ¡Bolas, mamica! Mira, lo voy a decir yo porque no trabajo en el programa y se puede decir, pero está siendo muy bonito ver a la revuelta, hacerlo de siempre y funcionar y ver que los migueros están literalmente enterrando niños. ¡Ostras, que se ha muerto ya! Para que no lo han cogido al plex, al pobre. Se ha muerto. Creo que debe quedarle una barrita de oxígeno. Han cogido a un youtuber, lo han enterrado vivo. La primera semana. Es que es la primera semana. La tercera semana lo están quemando, tío. Pero si han enterrado un youtuber, ¿cómo se suscribe la gente? No, pero esto ha sido flispy que les ha dicho. Esto funciona con almas. Vas sacrificando gente y ganas. Madre mía. Así que están en sacrificios humanos ya la primera semana. Ahora queremos un poco de salseo. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo se ha respirado dentro? Joder, se ha pasado muy bien, la verdad, ¿no? Sí, es bastante guay. ¿Cómo están ahora los men? Ha estado bastante divertido y a la vez es un curro. Te dan en el rato de los clientes y dices, ¡qué guay! ¡Gara a trabajar! ¿Te das cuenta de que esa no puede ser la review de todo esto? Esto es como cuando el abuelo hizo la guerra. ¿Cómo fue la guerra? Bien, bueno, ya saben, los amigos que hace por el camino. Joder, es que... Total. Es verdad. Y los que perdimos también, ¿qué se lo va a hacer? Sí, pero es que al final es un curro, ¿no? O sea, quiero decir, que el dato mola y mola que además que la gente lo vea porque ahora sí que lo empiezas a notar, porque la gente... Antes hacías bromas y no calaban mucho y de repente amigos tuyos te empiezan a repetir bromas y eso es bastante bonito. Argentina, vivimos. Ya llevábamos 1022 de esos. ¿1022? 1022 de esos. De tirarlos al vacío. Y ahora la gente los está viendo. Es bastante guay, la verdad. Es bastante increíble. Yo lo que sí que quiero pedir una cosa, si desde aquí se puede hacer como servicio público, es que tu carita salga más. A ver, es que sí. Está guapo, ¿eh? Porque está guapo, Miguel. No te quite la barba nunca más, por favor. Aprendimos una lección y ahora que eres cara público... Si bajamos del 15 me la quito. No veáis la revuelta ya. Mi papada es el youtuber enterrado. Ya, total, madre mía. Pero queremos que te suban esos seguidores, ¿sabes? Ahora con tu carita guapa y se sube, pues viene aquí, ¿sabes? Y un abrazo a los compañeros que tenemos en la sala de guión de Babylon Show. No, claro. Claro, sí, sí. Pero bueno, la gente que cae... Ah, vale. Lo importante de los amigos que hace por el camino. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Ánimo. Bienvenidos una semana más a un podcast que es un soplo de aire fresco en la teoría de las conspiraciones. Bienvenidos a... New Life. No a todos los latinos les gustan los bailes latinos. El cast de la que se avecina son robots. Los tampones tienen un chip que controla a las mujeres los ciclos. El queso de bola no está hecho con leche de vacas que están gordas. No es que el ser humano no haya pisado la luna. Es que el ser humano no ha pisado Guadalajara. El reggaetón es un mecanismo del Vaticano para que no olvidemos las canciones de misa. Alabaré, alabaré, alabaré. New Life. Perro Sánchez no está controlado por un perro como en Ratatouille. El 11S no fue ni Bin Laden ni el gobierno estadounidense. El 11S fue la casa de las carcasas. No. Los cangrejos no andan para atrás. Si no, sonaría pi, 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 pi. El italiano es mentira, solo ponen voces. Laura del Val no es lesbiana, se lo hace. Los Kinder Bueno, en realidad es un dulce para los curas y así evitar que coman niños de verdad. New Life. La tierra es plana y no tiene forma de queso de tetilla. Un chapero no es un puto, es una tienda de juguetes. Y está en Burgos. Plaza Mayor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con una promo? Los culos son tetas sin pezones. Ana Rosa es un agente del Kremlin. Cada vez que una persona racializada se come un yogur blanco, hay más racismo. New Life. Ya está aquí las nuevas verdades. ¿Son verdades o mentiras o son? New Life. Y ahora un breve espacio para nuestro patrocinador. ¿Estás harto de no saber qué hace tu vecino el que no tiene unas cortinas suficientemente gruesas? ¡Prismáticos! ¡Cómpratelo ya mismo y empieza a mirar qué ridículos canales de televisión elige por las noches! ¿Está viendo un montón de gente al borde del suicidio o solo es Masterchef? ¡Prismáticos! ¡Dale a las 5 por 5 al Zoom de tu paranoia! Me ha gustado mucho New Life. La verdad es que me ha gustado bastante buen podcast. Me ha gustado ver a Laura rascar el fondo del yogur. ¿Cuál ha sido la hecha? ¡Chapero no ha entendido nada! Es un pequeño guiño a mi tierra porque… En la Plaza Mayor justo… En la Plaza Mayor de Burgos hay una tienda… ¿Tú lo conocías? Sí, pero cuando fui a actuar con ella me lo enseñó y dije, madre mía. Y esto quiero que se realice porque hay una tienda de juguetes en plena Plaza Mayor que se llama Chapero. Perdóname, si vas a Burgos ¿puedes hacer un free tour que sea historia de Laura del Val? Es que va a pasar en noviembre. Hombre, ¿cómo que va a pasar en noviembre? Ah, es verdad, es verdad. No se puede decir todavía. Pues nada, que somos dulcitos ahora. Que actuamos en Burgos. Ya estamos, se ha dicho. No se puede contar que vamos a ir a Burgos. Los hombres haciendo siempre lo que les sale de la polla, claro que sí. ¿Para qué opinar? Pero no sabía… ¿Era secreto o no lo sabía? Sí, porque un formato nuevo que voy a hacer de promoción, pero ya no. Ah, es no avisarlo antes, claro. No avisar de quién… Va a ser la gente que va a venir, pero bueno, no os preocupéis. Ah, bueno, no se sabe. A lo mejor no vamos. ¿Podríamos ser nosotros o no? ¿Quién irá? A lo mejor no de la tripa, ese fin de… ¿Y no podemos? A lo mejor coméis mucha tapa de yogur, ¿eh? ¿Más racista o machista? ¿Qué más niveláis ha habido? Había una que me ha gustado mucho tuya, ¿cuál era? ¿El italiano? El italiano es una de mis favoritas. Es verdad. La de la casa de las carcasas tuya también me ha gustado mucho. Las carcasas… Ha habido buenas. Yo este verano, por cierto, he estado en Italia y he descubierto que en Italia las señales de tráfico son orientativas. Sí. Ah, sí, totalmente. Pone que la carretera es de 50, si tú vas a 80 no se enfada nadie. Es verdad. Y te adelanta alguien a 120. Bueno. Y piensas… ¿Pero has estado en Nápoles? No, no, he estado en… Uf. Nápoles en la guerra. Nápoles es increíble. Nápoles es un estado fallido. Yo fui con mi moto. Mira, en Nápoles. Anda, ahí sí. Y ahí no. En Nápoles no me la robaron. Pues mira, te voy a decir una cosa. Pues no se va para tanto. Es la Nápoles. Tanta mafia, tanta polla, pero volviste con la moto. Por cierto, bastante gracioso que cuando hice la declaración de la denuncia al policía de Dublín, me dije, bueno, ¿y se va a hacer algo? Me dijo, bueno, pues podéis empezar por decir en España que en Dublín se están robando muchas motos. Y digo, ah, que además el trabajo lo tengo que hacer yo. Así que en Dublín se están robando muchas motos. Para que los vayan. Pero esto es como un llamamiento a que la policía de aquí vaya allí a echarles un cable que están cansados. Yo no sé qué me quería decir el tío. Bueno, en Nápoles con la moto es increíble porque esa es como Italia, pero con esteroides. Sabéis que yo voy a Nápoles mañana. Ah, bueno, y vas a conducir ahí, vas a slivar. Es una puta locura. He dicho que no cojo el coche. Es una locura porque yo me acuerdo de entrar en una rotonda, todo el mundo pitándose, todo el mundo tal, y ver a un policía de tráfico así. Lo único que hacía era mover la mano como, yo no estoy viendo nada, así, da igual. Es que si empiezo no termino, así que... Y me acuerdo sobre todo, tío, ir por una circunvalación que ponía que había que ir a 50. Yo iba a 70 con la moto, todo el mundo iba muy deprisa, y me adelantó, y no me lo estoy inventando, un señor en una silla de ruedas de estas motorizadas. No, no te creo. Por el arcén. Mirando como un pavo. Echenique McQueen. Echenique McQueen, me adelantó. Echenique McQueen. No, sería... Joder. Sería Lechenique. Lechenique. Lechenique Polare. Me adelantó Lechenique. Y Rayo Rosso. Uf, qué risa, por favor. Bienvenido a Dime cómo eres y te diré de qué has muerto. Un espacio donde analizamos las causas de la muerte de gente conocida y no tan conocida que murió de repente y que a priori no tenía ninguna enfermedad. Para ello contamos con la doctora Delbal, jefa de cirugía general en el Gregorio Marañón, también jefa de anatomía patológica, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva vascular. Sois unos imbéciles. Y muchas más especialidades. Vamos, que estás forrada o la sanidad pública necesita contradicciones, ¿verdad? Bienvenida, doctora. Muchas gracias por invitarme. Y tú fallas gracias, tiene cojones. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Me he perdido. Tengo que yo he dicho cirugía plástica y reconstructiva y te he dicho muchas gracias. ¿Cómo has fallado tú? Gracias, tía. Seis carreras diferentes de medicina, bienvenida. Es que tengo que quitarme el palito de la boca. Vamos a reírse. Para que reírse. Venga, seguimos. Y contamos con José Antonio Merido. En redes, Chuspicaz, tiene la ESO, mujer y dos hijos. Bienvenido, José Antonio. Y el tercero en camino. Ok, ok. Recordamos cómo funciona. Yo os doy unos datos sobre la persona fallecida. Luego os enseño la foto de la persona y comentáis cuál creéis que puede ser la causa de la muerte. Vamos con la primera. Mujer de 46 años, casada, madre de dos hijos, empresaria, casada en Madrid, con casa en Madrid y en Mallorca. ¿Alguna idea? Hombre, necesitaría como algunos datos médicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo no sé, por ejemplo, enfermedades previas. En su familia ha habido infartos, cáncer. Yo creo que ya sé. Vamos con unos datos más. Recientemente se enteró de que su marido le era infiel. Ya, pero ¿algún dato médico, por favor? Yo lo tengo, ¿eh? Estos eran los últimos datos. Bueno, tengo la foto. Vale. Efectivamente ha muerto por gorda. Ha muerto por puta gorda. Si es que lo sabía desde el principio, lo de la infidelidad me lo ha confirmado. A ver, perdón, disculpad, pero la obesidad no tiene por qué estar relacionada con la causa de la muerte. Hay personas que tienen una constitución diferente a los canones establecidos y viven hasta los 90. A ver, doctora, ¿saben la causa de la muerte? A ver, es que con esos datos no puedo confirmarlo. Podría ser una embolia pulmonar, un infarto, un shock anafiláctico, por favor. Quizás era eléjica o yo qué. Es que tiene que decir una. José Antonio ha dicho que la causa de la muerte era por gorda. Ya, pero a ver, a ver, pues sí, embolia pulmonar. La causa de la muerte es por infarto. Un infarto por gorda, si es que lo sabía. Pero, pero un momento, ¿la autopsia ha revelado que esta sea la causa? Que no tenemos esa información. La información es que se murió por gorda, doctoricha, que se despertaba la sienta con la pokeflauta. Por gorda. Vamos con la siguiente persona muerta. Estos son los datos. Hombre, 21 años, soltero, vivía con sus padres en Albacete trabajando de mecánico. ¿Alguna idea? Pero vamos, esto es imposible. Yo necesito informes médicos. Algo a lo que agarrarme, por favor. ¿Ha muerto recientemente? Efectivamente, hace una semana. ¿Pero cómo lo vas a tener? Accidente de tráfico. Efectivamente, podéis ver aquí cómo quedó el coche. Mirad, es que accidente de tráfico. Pero, ¿cómo lo podía saber con tan pocos datos? Doctora, vivía en Albacete y hace una semana fue la feria de Albacete, la mayor fiesta de la droga en España. Este pavo iba hasta el OJTI. Pero no creo que haya que generalizar, ¿vale? Con el tema de la droga, no todo el mundo se mete. No toda la gente de Albacete se mete droga. Me temo que no tenemos esa información. Vaya, eres los eras de Albacete. Los pensamientos intrusivos, ¿cómo son? Yo no me meto jamás. Me tomo un poco yo. ¿Puedo chuparme el meñique? Vamos con la última persona y en este caso es famosa, Matthew Perry. Este sí que lo sé. Este sí, esto fue por una sobredosis de ketamina que le provocó una insuficiencia respiratoria grave con arritmias cardíacas y una disfunción neurológica. ¿Y usted, José Antonio? Se murió ahogado en el jacuzzi. A ver, se le encontró en el jacuzzi, pero la muerte fue por todo lo que he dicho anteriormente. Google dice que ahogado. Pero vamos a ver, que fue por una sobredosis de ketamina, lo que le provocó realmente. ¿Pero qué fue antes, la sobredosis o el ahogamiento? Me temo que no tenemos esa información. Pero vamos a ver, pero por favor. Ya está, ya está. Pues aquí nuestro programa. Has perdido, no te enfades. ¿Ya está? ¿No me vas a protestar más? Pensaba que iba a haber un juego aquí. De que te cortaron. Te has rendido muy rápido, doctora, de rotas. Ya, es que… Hasta aquí el programa. Dime cómo eres y te diré de qué has muerto. Volvemos la semana que viene. Sigan vivos. De lo contrario, tenemos que analizar de qué murieron. Me parece fatal el bodyshaming de este podcast. Lo primero, lo condeno. Se condena el bodyshaming. Era una crítica a la sociedad sexual. Era una crítica a la sociedad sexual. ¿Qué está pasando? Siempre que nos guste algo de podcast el podcast, era una crítica a la sociedad. Que luego se sacan shorts y dicen, mira, estos son unos mierdas. Porque no entiende la ironía. No la entiende. Por cierto, ¿sabéis que tengo… Luego os lo pongo el vídeo de cómo me roban la moto? ¿Por qué esto se ha convertido en el documental de Tama? Ya, tío, ahora mismo. ¿Cómo cazar a un motorista? Cuando llegamos totalmente borrachos y vimos que nos habían robado las motos, esto fue lo que pasó. Dijimos, nos han robado las motos. En el momento dado, o sea, en ese mismo momento, mi compañero me miró, mi amigo, y hizo… Empezó a potar en la acera. Y entonces yo tenía cero motos, un amigo potando. Y yo, madre mía, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y de repente alguien empezó, oye, oye. En inglés. Oye, tal. ¿Cómo es en inglés? ¡Ey! ¡Mista! Nivel de uno alto. ¡Mista! Una vecina que había visto cómo me robaban la moto… Y no había hecho nada. Lo había grabado. Mira, ella había dicho, tengo un teléfono móvil, ¿puedo llamar a la policía o puedo grabarles? Y eligió el documento audiovisual. Entonces, no tengo moto, pero tengo una imagen muy guay de cómo llegan ocho chavales en patinete, miran la moto y dicen, ¿qué cojones, moto gratis? ¿Has pensado hacer un montaje guay? Con musiquita, efectos… Un video reaction. Sí, yo estoy aquí reaccionando a mi moto, la verdad que es un poco torpe, si hubieran sabido que el código es este… Tardo bastante. Bueno, yo creo que está bien. Cuidado, en Dublín roba motos. Me ha gustado mucho igualmente lo de Laura diciendo, y no hizo nada. Últimamente me salen muchos vídeos en Instagram de animales, de un oso revienta viva un ciervo. Y alguien en comentarios pone, ¿y el que grababa no hizo nada? Y dices, es un oso. A ver, qué cojones… ¡Dale más, dale más! ¿Qué cojones quieres? Así que bueno. A ver, que vuelve podcast el podcast no es la única noticia que tenemos que dar. Exactamente, dilo, dilo. Porque también tenemos que decir que vuelve podcast el podcast, el show, por cierto. Volvemos a la Sala Clamores el día 17 de noviembre a las 6 de la tarde. Que la gente compre su entradita porque la otra vez se agotó. Se agotaron. Volaron y me hicieron volar. Tampoco volaron porque se terminaron el día antes. Sí. Pero volando. Pero se agotaron. Pero van por internet, eso es volar. La gente que ha visto el anterior show puede volver a ver este. Sí, porque va… Por poder. Va a ver cosas nuevas. Hombre, hay gente que ha visto Infinity War 10 veces, así que… Mierda. Sí, es verdad, definitivamente. Pero lo que sí que habrá… Y cómo perder a un chico en 10 días también. La gente que ha visto el show verá que habrá podcast que vayan cambiando porque eran podcast muy de actualidad. Entonces habrá algunos que ya haya visto, habrá otros nuevos… Que sí, hombre, que sí, que lo vamos a hacer solo para ese día. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. La única cosa que no vais a ver es la moto de Miguel. Sí. Pero sí. También tenemos que hacer promoción de una cosa bastante guay. Y es que… Dilo. Jorge y Jorge. Dilo. Dilo. Ha estrenado ya su especial de comedia que está en el canal de Jorge y Giorgia. En YouTube. Que se llama Lágrimas de Pollo. Lágrimas de Pollo. El nombre de show que más has comiadado en la historia de los shows de España, tío. No lo puedo ver. Era eso, Mejillón Tigre. ¿Te gusta más Mejillón Tigre? Mira, sí. Más promos. ¿Tú tienes bolos? Yo todavía… Me estáis agobiando un poco con lo de los especiales. Porque si tienes que hacer el tuyo, pues a lo mejor… Laura ha hecho un especial. No sé, depende. Lo que no tienes que hacer, por cierto, no lo hagas, es hacer vinilos especiales. Es que tú eres un romántico. Eres un romántico. ¿Quién hace vinilos? Miguel contándole idea. Voy a hacer vinilo. Y yo diciendo, ¿se puede hacer un vinilo? Poner gente que habla cosas. 180 vinilos tengo en casa molestándome. ¿Tienes 180? No sé qué hacer con ellos. No los vendo ni a ti. Miguel, le has contado ya a la gente… ¿El rastro de Madrid? Le has contado ya a la gente que nos utilizaste para todo esto. Bueno, esto te lo vamos a contar nosotros. ¿Qué se utiliza? Miguel dijo, chicos, vamos a quedar porque hay que hacer podcast, el podcast, el show. Y ya sabéis que llevamos una temporada haciéndolo en Google Drive, pero aquí quiero vuestra presencia física. Juntémonos, interactuemos, el factor humano. Llegamos allí y dice Miguel, bueno, pues bajad un momento que hay una cosa. Y justo aparece el camión. Nos tocó descargarle todos los putos vinilos. Todos, y subirlos, y subirlos, tío, y subirlos a su casa. Tío, 250 vinilos que pesan. Pero no os preocupéis que con ese suelo de Televisión Española nos dio un vaso de agua como agradecimiento. Es verdad. Así que muchas gracias. Muchas gracias por tanto, la verdad que sí. Saca tu especial, Laura, grábalo en piedra y ya lo… Lo voy a grabar en una tienda de juguetes. Pero sí que tienes bolos que anunciar. Sí, tengo bolos. El 3 de octubre en Zaragoza. No hay nadie de Zaragoza aquí. ¡Olé! ¿Sí? ¿Algo en Burgos? Sí, el 18 de octubre. ¿Con alguien que no se sabe? ¡Con! No, no, pero mi show en el teatro en Burgos. Aquí va a ser muy especial. Pero bueno, eso a la gente tiene que ir la gente de Burgos, por favor. La gente de Burgos, por favor. El final del free tour de Laura. Exactamente. ¿Qué van a hacer? ¿Pasar frío en otro lado? Eso, pasadlo dentro que os vamos a… Voy a ver cómo la gente no llora. Y digo, hola, estoy en casa. Y luego también el 6 de octubre, aquí en Madrid, en la Sala Clamores. Muy bien. Muy bien, Laura. Voy a ir calentando para el este. Y yo estreno show… ¡Vamos! Ya habré estrenado show cuando esto salga, creo. Pero tengo un nuevo show, se llama Donde está la Gracia. Voy a estar haciendo shows en Barcelona, en Mallorca, en Madrid. Que la gente no lo vea. La Gracia está en Dublín, ¿eh? Oye, y tramposo Aarón. Y tramposo Aarón. El musiquita. El musiquita. Tramposo Aarón en noviembre saca EP con Master Meets nuevos. ¡Vamos! ¡Más música para joyar! ¡EP! La música para joyar, hasta aquí el programa número 23, la verdad es que ha sido bastante gracioso. Yo creo que ha dado de todo, la vuelta. Creo que ha sido bonito, de repente volver a encontrarnos y que todo fluya. Dale, anda, me parece. Te ha sido toda una experiencia. Parece Andaluz. Cuando fallas con un falla amigo de nuevo después de mucho tiempo, dices, pues mira, la verdad es que... No, no, no está bien. Que silencio después de esto. No sé que me estás... Nadie aquí lo ha hecho. Estábamos aquí. Gracias, Miguel, por dejarlo tan alto. Qué bien, nuestros cuerpos siguen funcionando juntos, ¿no? Susurrado a la oreja. Es verdad, recuerdo tus curvas. Ay, ay, ay. ¿Qué dice? No me querrás escribir una letra, Miguel. Yo simplemente hacía esto. Un fuerte aplauso para el doctor Cerebrus, que produce todo esto, por favor. Fuerzo aplauso para Laura Ebal, Jorge Giorgia, Aron Aguilera, José Miguel Campos. ¡Fuerzo aplauso para Miguel Campos! ¡Trampos, Aron! Bienvenidos a Perro Entrevistas, el programa en el que entrevistamos a perros. Hoy vamos a entrevistar a un Carlino. Un segundo. Carajo, perro. Aliento. Y también tenemos a un pastor alemán. Bueno, aquí el programa son los inmigrantes, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cómo? Vienen perros de fuera a mordernos nuestros palos. Ni siquiera ladran a nuestro idioma. ¿Tú estás bien? Soy la más segunda. Bueno, pastor alemán, ¿eres más de pienso o prefieres las comidas húmedas? Soy de las tradiciones de toda la vida. De eso soy. ¿Sabes que hay perros que se chupan la cola? Uno al otro, perros machos. La cola se la chupa. Como todo uno, como toda la vida. Que para eso llegamos. Te veo un poco exaltado. ¡Julay! Tenía que haber ido al podcast de Jordi Wilde. Ese chique tiene pinta de tirar los palos bien lejos. Yo solo quiero decir una cosa. A ver, a ver. Matadme, por favor. Soy un error de la naturaleza. No puedo... Creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Sabes si tus padres son inmigrantes? ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!